Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Vega. Voy a estar en el programa de Ale Macías. Así que bueno, nada, los espero y los espero que el programa les va a gustar mucho. Buen año para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me presento. Yo soy Isabela, la futura sexóloga de Canal 4. Y bueno, voy a estar para todo tipo de consultas y lo que quieran saber, chismes y mucho más. Los espero. Bueno, estamos acá con Maru. Acabamos de hacer la junta del staff que va a quedar fijo para Canal 4. El nuevo panelista con chicas muy lindas opinando de distintos temas. Así que bueno, vamos a recibirlos muy pronto. Y bueno, chismes. La verdad que estamos muy contentos acá. Empezamos con todo. Este año se viene con todo. Hay de sexóloga, mediático nuevo, deportista. Deportistas, hay de todo. Va a estar fijo. Y yo, más que obvio, opinando de todo el cholulaje de todos los canales. Van a haber hombres, mujeres, Diego. Estoy muy contentos de conocer al nuevo staff que va a estar con nosotros este año. Y bueno, no sé qué decir así. Mañana tenemos un plan. ¿Algo más, Claudia Vega? Sí, mañana presentamos un convenio de Diego. Vamos a ir. Unas noches. Va a terminar. Va a terminar atado en la punta del obelisco, digo. En plan. Yo, si querés, te soplo la vela. Desde acá, desde Babieca, estuvimos con todos los chicos y con las nuevas integrantes, parte del staff. Que este año va a dar mucho que hablar. Así que nada, le doy la bienvenida a Claudia Vega y a Isabela. Y que todo marche para arriba. Chao. Chao. Poco tu piel y empiezo a caer En peligro, demencia y excesos El verte bailar es casi un ritual Y sabes que te deseo No sé controlar la locura que hay en mí Es irracional lo que me hace sentir Baila para mí, sola para mí Mamaru, vos que sos la guía, ¿dónde estamos? Mirá, estamos en el shopping de San Justo Bueno, esto lo inauguraron no hace mucho Así que es todo nuevo Y viene mucha gente Te viene la gente de Guachiturros también por acá Muy bien Está bueno Buenas marcas De nivel Muy bien, camina, camina La vemos a Maru Y ahí vamos Che, Maru Miller te tiró los galgos y arrugás No me los tiró todavía Yo no me di cuenta nada ¿Harías el amor con Maru? Bolude ese que hace Diego Día de shopping Día de shopping mediático Día de shopping mediático Los mediáticos se entretienen en el shopping Nos sacamos a pasar un poco con Ale La gente como loca, obviamente Llego, el mini Ricky me quiere destruir pero no puede Ay, 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 ay Genial, lo tengo, lo tengo Acá está Maru Miller Maldito Diego Casagir Maru, ojo, Maru, conmigo no Vamos, vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle Tomemos velocidad Tomemos velocidad Tomemos velocidad Tomemos velocidad Opa, la comió Ale, la comió Ale Maru, Maru ponga orden Golpe va, golpe viene Los mediáticos se entretienen Complicada la vida del mediático Siempre cinto, obviamente ¡Oh, qué tal! ¡Oh, qué tal! ¿De la revista? Sí, hola, hola, hola ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Qué placer! ¡Adelante! ¡Hola, me vine a preguntar! ¡Adelante! ¡Qué merda! ¿Te pediste que era tu nombre? Ah, pero qué maleducada Yo sé la niña y lo que te pensás Lo mismo tengo que decir yo ¿Cómo te llamas vos? Bueno, disculpame, yo pensé que era Que venías a hacer una entrevista de la revista Hola, me dijeron que venían de ahí Sí, yo cuando entré te dije Hola, que estás sorda, vos Dios santo Yo sé una cosa Yo soy la nini Yo sé conocida en los medios Y a mí me dijeron que yo tenía que traducir a la gente famosa Y yo me encuentro con vos No sé ni quién sos ¿Quién sos a propósito? Eh, vos No me dame tornos No te conozco, querida Yo soy más joven que vos ¿No teniste en cuenta? ¿Qué me pasa? Eh, ¿no? A vos ven de donde? Más joven A propósito, hablando de esos tobillos Yo no tengo retención de líquido Pero qué figurita que tenés, querida Gracias, mi vida La verdad Divina No serás conocida Pero sos placa ¿Tienes una retención de líquido? Yo te conozco ¿Retención de líquido? Sí, 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 sí Tengo un tobillo ancho Y un poco de retención de líquido Y también lo que saben por la retención de líquido Es que no me dio tiempo para apaitarme, te voy a decir Bueno, 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 pero yo no me tomo tanto Pero yo no me tomo tanto Pero yo no me tomo tanto Y por lo menos algo Contame quién somos ¿Cómo fue que llegaste? Esperate, ¿cómo fue que llegaste acá? Yo llegué, me dijeron del canal a no buscar a una que famosa ¿Ah, soy yo? Bueno, no sé, tengo mis dudas Pero bueno, si vos decís que sos vos, sos vos Escucha una cosa Contame la gente O yo vine con unas cámaras Contame la gente quién sos vos ¿Viniste con cámaras? Sí, ahí está la tu cámara esa Bueno, 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 bueno Contame la gente quién sos Sí Contame la gente quién sos ¿Y esta? Mira, en realidad mi carrera ya la pensé hace un tiempo, no mucho, porque soy mejor Pero te la van a llamar a alguien ¿De qué contame? ¿De cuánto te morís? No, decí de quién es que yo creo que loco a todos Te morís A ver, cuéntame Jorge Porcel ¿Jorge Porcel? Sí Algo que puedo decir que me gustaba con Porcel Pues es que yo también Yo estuve trabajando en un Casi casi En los ratones y los gatos de Porcel Y yo no puedo entrar al Casi porque por mi tamaño era una pantera casi Pero casi casi estuve entrando al Casi ¿Cómo me viste? Sí No te vi ¿Cómo vos no me viste? ¿Vos subiste ahí también? Ah, perdona Escuchame, ¿vos subiste ahí en ese programa? Eh, sí Yo estuve por entrar a los gatitas Pero resulta que tuve un problema familiar muy grande Pero de todo modo Jorge me dijo No te hagas problema Vos vas a ser siempre mi gatita Ah, no te puedo hacer el teléfono El teléfono está acá en el regalo Yo soy el que acomodo las cámaras Este vino conmigo El vecino de ellas que me usa Y yo le he puesto acá las cámaras Estaba allá Podés salir por el espejo y salgo bien ¿Pero qué había una toanta? Y... Y había una chica ahí Que se ha quedado ahí Y ahora no va a ser pasada Porque yo estoy el director ¿Eh? Que hice la cipia suya ¿Verdad? No, o sea, no Pa' mí un querer Acabando esto Nooo No sé, fue bien No, no, no 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 No seas gato Este es un vecino de donde Ya hay una chica, igual que afuera, la que me ha hecho pasa que está detrás de la cama, no se la puede... y yo me la vi a llevar para no me meter en un privado. No, 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 no. ¿Y si sabía traía pinta? Pero perdongo, perdón, ¿no? Amigo de ella. ¿Por sí? No, yo registo la fión, te travese una gata en mi carié y llevamos arriba. ¿Ay, cómo me ha dado? No, ¿cómo le va a llevar sin mi amiga? Es que esta cosa tiene unas pintas de dos, perdón lo que yo voy a decir, ¿no? Pero esta y esta bomba será mi famosa, de que tiene una pinta de dos, ¿no? ¡Gracias, mi bomba, mi casa! Yo soy muy decente. Parecen mucho la pantera. No, 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 esta piotenta le doy a decir esa cosa. Si era una mujer muy respetada, era bien y debería ser una carta de porcento. Mira, ha dicho todo. No tiene la carta de porcento. Le prestaban por confesar. Si. En realidad yo no trabajo. ¿Y con él? ¿La carta de porcento no llega? No llega. Con él está explicando. Acá esto. Ah, no llegó a trabajar con él. Entonces no llegó a hacer gato, ¿o cómo? No, no fue gato. No fue gato, a la televisión. Fue gato de la cara. No, no, no. Es muy agresiva, y también adhesiva. Bueno, muchas buenas. No, no, sí. Vamos a contarle a la gente quién es, quién es, quién es. Preguntales que yo sigo controlando el gato. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son mi parecita? ¿A quién? Tomás. ¡A la guarda! Mira que eres un hombre que yo que estás hablando. Escúchame, la cosa no sea ignorante. Ir a abordar a esa gente que están haciendo, porque algo que yo me doy, yo sé que la pregunta estrella soy yo. ¿Vos? ¿Vos que trabajaste entonces con porcento? Sí. Sí. Yo trabajé en películas con él. ¡Preguntales! ¡Oiga! 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 Trabajando con Moria, Susana, por serio, en medio de las películas. ¡Ah! ¿Dónde está el final top? Sí, de verdad. ¿Y esta qué era? ¿Y esta qué era? ¿Y esta qué era? ¿Y yo quiero saber cómo era? ¿Y si? ¿Y esta qué era ahora? ¡Oiga! 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 Es una bolita. ¿Qué tiene? ¿Diste? ¿Por qué no se está trabajando? ¡Aquí está la cámara la gente le gusta eso! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya la sé quién es! ¡Precioso! ¿Y ustedes ya en la casa de Gran Bisa? Pues sí. ¿Para cómo? ¿Con el César Noy? ¡Claro! 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 ¡Fuera! Y dígame, ¿y cómo ha sido el casting sábana con el Noy? ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¿Y lo has hecho el casting sábana con el Noy? ¡O no hay! ¡A mí no causa gracia! ¿Por qué el Sábana? ¡No! 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 ¡No me entiendes! ¡Es que ya lo que nada! ¡Estás tiene las rodillas gastadas! ¡Y resulta que ahora se hace la vida! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! ¡No! 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 ¿ah! Yo quería trabajar allá. ¿Vale un montón de señalación? Bueno, estábio, me voy a quedar callada la boca que vos escondáis a la gente que ha hecho allá. Y mi Dios, no le diré. ¿Y qué pide que hiciste? Bueno, una de las películas se llama La Mujeres Suposa de Guapo. ¿De quién? De Guapo. Ah, bueno. En serio, está contando a todos los guapos que estuvo y pidió tomar tres días. Yo no soy guapo, no soy en la mía. Bueno, contá, contá. En el primer año, en No Toca Botón, ¿no? Ah, costurera era. No, no sé, costurera. Entonces, no toca botón. Sí, pero no es mon. Ah, bueno, chávez, es mon. No, pero tú eres un troco, un troco anatómico. ¿Vos creen? Yo no le digo que me chujo todo, se mateo. Pero si no las conozco, eso. Bueno, otra cosa es No Toca Botón. Y la operación. Cada, otra. Ah, entonces vosotros lo conocías a su gui. Por supuesto. Una de las chicas de Gerardo. ¿Una de las chicas de Gerardo? ¿Pero de cuándo eres Gerardo? ¿De los dos? ¿De los dos? ¿De los dos? ¿De los dos? Con los dos. Ah. Hice revista. Exacto. Ah, de la sangre en la pele. Ah. O sea, no va a tener la pele. Ay, qué hija, qué hija. Hola. Hola. Sí. A ver. Está verdad que yo soy una señora con algunos años más. No, yo no soy. Pero no tanto, ¿te entendió? No. Ahora se le respira un poquito. ¡Ay! Ay, no. Porque fue un toro que se asoció. Por una ser de la hermana. 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 ¿Alcuna? Eh, bueno. Y sin sí me ha contado. Eh, fui revista del señor Hugo Sofoguch. Trabajé con, este... ¿Tristán? ¿Tení limpiadora con ella? ¿O qué? No, 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 no. Ah, no, no, no. Ahora, nosotros somos actrices. Entonces, interpretamos padres. En ese momento, la revista hacía el quech de enfermería. ¡Ah, revista! Sí, sí. Se ponía así y todas esas cosas. Ah, bueno, entonces... Si era así, yo también. Yo... ¡Ja, ja, ja, ja! Yo también puedo hacer entonces... Puedo hacer actriz de película. ¡Esto también! Perdón, Norma. Usted que está respetando. ¿Quién es ahí en los ochenta, ochenta y cinco? Sí. Eh... ¿Cómo era el casting sábana cuando usted lo tuvo que hacer? Oye, oiga, oiga, ve una cosa. Yo nunca hice casting sábana. Me entendió. Yo tampoco. ¡Ah, pues entonces se le dio una palabra, perdón! Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Ustedes saben ver, aún, de otras, que hacen los casting sábana? No, no puede ser que... No puede ser que... No puede ser que más nadie haga para la cámara. Eh... Yo no estoy enterada. ¿La clave que hace casting sábana? Nooo, no, 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 no. Eso no es la actriz. Yo le quería hacer la pregunta. ¿Entiendes puro hecho acá? Te digo, silicona. Te acabas. No, 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 no. Yo no tengo nada. Mira, mira, ve. Ahí nada. Exacto, nada, todo, 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 todo. ¿A eso tiene silicona? Nada. Tampoco. Escuchame, entonces ya van a los bomberos que no habría un plástico quemado que no se aguapan. Yo pensé que regresaba todo. No. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay. Escuchame una cosa que se es guaranga, que yo soy muy famosa. Y no usas corpacha para ser buena conocida. Bueno, es una baranda. Ay, Dios. Escuchame una cosa que es que son famosa. Y hablamos de baranda. Él no lo conoce, se te da la pena. Eso. No, 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 no. No. No, caballero. Claro, no. No, no, no. Claro, no, no. Claro, y lo recortaba y se tiraba atrás. No, no, no. Lo que todo mundo han dicho es que no estaba. No, 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 conmigo no. Bueno, escúchame. ¿Y ahora dónde estamos? Y ahora estoy... Acá, mi medida. Estaba diciendo... Aquí está, ¿no? Aquí está acá abajo. Pero no, en la casa del gran Lizardo de los manos de los señores se están montando. Aplausos. Entonces... Quieren dar mi trabajo esta gente, sí. Vamos, sí. Y en este caso estamos saliendo por el canal de Argentinísima, los Gomincos. No, este es Canal 4. Se está contando de ese punto. Ah, en la Argentina. Sí, en la Argentina. Porque ustedes son monumentos nacionales. Claro, y los miércoles también a las 12.30. Escúchame una cosa. ¿Y qué canal es en la Argentina? Quiere salir por un cable, distintos cables. ¿Qué día me ha dicho, perdón? Los domingos a las 12.30 y los miércoles a las 12. Eso también es la mañana o de la noche. De la noche, a las 24. 24.30, 20. Informemos con propiedad. Informemos con propiedad. Para ver qué lindo es. Y es que hoy lo que yo coño. Escúchame una cosa. ¿Y esta chiquita qué hace ahí en el programa? A ver, a ver, a ver, a ver. Esa que me mostraron que tiene un logo. Yo era cinco cuando era joven. ¿Qué me pasó? Ay, las cosas. Los años, los hijos, los maridos. No. ¿Cuántos maridos tú? Yo soy triunas. Lo único de amor, yo soy triunas. Entonces, a mí tú te debes darse de hogar. ¿Cuántos maridos? No de barrio. No de barrio. ¿Y te podría decir que tuve siete, ocho? Formales. Esa en una época era amiga de la guía muy grande. Yo por eso no me caso con la gente. ¿De la caja? Sí, hijo le hago ser. Y desde el cuarto, desde un madre pierna. Y... A mí, acá no me mira, me voy a hablar de usted. ¿Cómo? Así como la preborda, el placer. No. 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 Yo tengo que comprar un tajal de respeto ¡Ah! Pero no, 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 no Bueno, tenés razón, te pido un descubro Vos sos famosa y yo soy una mujer que no conozco a todos Ahí está que es nuevita Ahí está que es nuevita y para que ahí diga ¿Y eso qué hace? A ver, conté a la gente que hace Yo trabajo en la mesa Y yo también las trabajo Un poquito más clave para que se la entre Para que haya una cosa Con el programa de la casa de la mesa ¿Y vos sabés bailar? ¿Vos sabés bailar? ¿Qué sabés bailar? ¿Cuál es tu bote? Lo que pasa es que pasaron los programas ¿Cómo es? De Mariana Fabiani Lo pasaron allá y lo habrán visto Y ahí te vieron Y ahí me vieron Maru Miller ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y vos? Todo bien, mucho calor Bueno, vinimos a visitarte acá por San Justo Sí, sí, sí Para que veas donde yo laburo también Claro, este es tu restaurante Exacto Este es el restaurante de Maru Miller ¿Eh? Mini Enrique Que desde que está con nosotros se hizo rica Y se puso un restaurante Se hizo rica El look de Maru Uy, lo sé ¿Te gusta? No sé, Maru La pollerita Todo bien para que se ventile todo Bueno, ahora... ¿Todo bien? Todo hecho agua ¿Bien de amores o nada? Bien, bien Cuando yo quiero toco Ah, cuando vos querés tocar Cuando no, no ¿Estuviste tocando algo últimamente? Para... primer año ¿Cómo primer año? Sí, para Año Nuevo Ah, hiciste... Recibí el año Ah, en Año Nuevo recibiste el año ¿Escucharon eso? Llegó Diaguito Dice Maru Miller Que en Año Nuevo recibió al año ¿Pero qué recibiste? Mucho amor Ah, mucho amor O sea... Mucho sexo Muy bien, Maru ¿La pasaste bien? Bien, bien, bien ¿Y sos buena en el sexo? ¿Te desenvolvés bien? Sí, sí Hago todos los ejercicios Perfecto ¿En serio, Maru? ¿En serio? Por eso es que a Maru Los chiquitos de 20 No le van ¿No le van? A decir que cumple 21 No A Diego dice que cumple 21 21 Más ahí, ¿no? ¿Tiene posibilidades? No No Aunque no sé Bueno, dice que no sabe Y le van Y Mini Enrique que tiene 20 Queda excluido ¿Verdad? Y está bueno el Camajiu, eh Camajiu 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 Casi a Jiu Casi a Jiu Camajiu Camajiu Ya me llevo la cama Diego Camajiu 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 El nombre ya te digo Diego Camajiu Cómo me tiene que usar Camajiu Te hace el camasutra Camajiu Bueno, en tu restaurante ¿Quién nos trae la carta? Si, yo te traigo Muy bien Bueno, estamos en San Augusto Con Mini Enrique Con Diaguito Les cuento que a Mini Enrique le pidieron fotos Nos reconocieron Pero por supuesto más al Mini Enrique Porque se parece mucho al otro Estamos acá en el restaurante de Maru Miller Pero chico, eh Estuvimos viendo que Tienes una compañera acá O una chica tienda Esa chica que atiende Esa chica que atiende ¿Dónde? La que está acá conmigo Ah, sí Lo que pasa Puede ir a la tele ¿Quieres ser famosa? No, ni idea Recién la conozco Y yo estoy de vacaciones Y bueno Como el patrón no consiguió a nadie Vine yo a trabajar en mis vacaciones Claro Y justo lo consiguieron Así que bueno Me llegó tarde el aviso Cuando llegué acá me enteré Que estaba la chica Así que bueno Nada Me quedé porque sabía que iban a venir ustedes Digo, por ese tiempo Ah, muy bien Bueno, después salís con nosotros Hacen una reunida Sí Porque necesitamos Hacerte hablar mucho Dale Y desnudarte en el agua No 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 Ya, ya demasiado Mirá ¿Qué más? Yo no soy cintia Fernández No, bueno Tampoco es desnudarte No es desnudarte Completo ¿Vos me querés desnudar? No, no Es Ah, mira Te va para la vuelta ¿Eh? Te va para la vuelta Para la foto Después vamos a hablar Muy bien Muy bien Solo eso por ahora Vamos a guardar cámara Para el resto de la tarde Escuchame, vos que decís que sos bailarina Mostrar a la gente lo que sabía hacer Y esta que es medio patadura también Dejamos a nosotros Dejamos a los nueve Con los pasitos que yo te había dicho Que vamos a empezar Dale Dale Hacemos tres tiempos Ya teníamos que hacer una parte de vuelta Vamos a empezar entonces con lo que es Para relajar, para empezar a calentar las musas Esas son una prostituta Que nada más relajo Desde allá Ya, no te puedo Ya, está ridícula Pero momen culo entonces ¿Qué te pasa? Vamos con las posiciones Primera Segunda Cuarta Y quinta En esta posición Esta Se hace un veli pliegue Exacto Y un pliegue es hasta abajo Que se vea mi coso ¡Ay! Coso dice esa Por favor Acaba de contar que sube en una gumería desnuda Y ahora se preocupa por el coso Dios mio ¿Para qué se mete? ¿Por qué no venís a César? Escuchame una cosa Yo tengo reuma Y no me puedo mover por la cintura Momente y busco la otra patadura Que está ahí Callado Esa está más dura que un apio Vení a hacer algo Moviste chiquita Moviste A ver que se sienta A ver que se sienta A ver, move, move Entonces vamos hacia adelante ¡Ay! Dios santo Vamos en cuerpo Y hacemos exactamente lo mismo Muy bien Todo esto sirve para entrar en el tango La parte muscular Para eso sirve toda la barra interna Una vez que tenemos todos los músculos calientes Podemos empezar a elevar las piernas ¿Si? Pero nunca en frío ¿Está? Para calentarse ¿Si? Porque soledoramos Y elevamos ¡Ah, pues! ¿Pero todo es para calentarse? ¡Che, seren! ¿Pero todo es para calentarse? Todo es para calentarse Si, hay que calentar mucho ¿Y qué tiene que ver esto con una clase de conducción? De conducción de auto Que vos decís primer, segunda, tercera, cuarta y quinta ¿Qué es? Esas dos que están lavando de barra Tiene un montón de barra encima esa dos me parece ¿Si? Eh, si Mira la chiquitita se hace enojada, por favor No tiene nada que hacer que estar limpiando ¡Vayas a su casa! ¡Pero cállate la boca! Seguí Mostróle a la gente lo que sabía hacer Tanta escalera que decía que iba a bajar ¡Ah! Como abre la pierna La pendeja apenas llega Bajamos, flexionamos Para elongar Este es el músculo más importante ¡Ja! Está basado su carrera en el culo me parece a mí ¡Mira! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien, seren! ¡Muy bien, seren! Escuchemos una cosa Yo me voy y las dejo bailando esas dos solas Yo no la aguanto más ya ¡Ridícula! Te quiero ver a vos agachándome Pero mi Dios es esa acá ¡Mira! ¡Quedate bailando sola, loca! ¡Dong call my name, don't call my name! Alejandro I want your babe, I want your babe Don't wanna kiss, don't wanna touch Just want my cigarette and hers Don't call my name, don't call my name Roberto Alejandro, Alejandro ¡Gracias!